Lo importante fueron los tres puntos, creo que no fue el mejor de nuestros partidos, pero se ganó. Y bueno, contento de estar acá en Machala, una ciudad que a mí me ayudó en mi carrera. Estuve acá y le mando muchísimos saludos. Espero que las cosas con el club mejoren. Sé que tienen a Orense ahí, espero que les vaya bastante bien, pero se lo merecen. Sí, sí, es nuestra característica, y al no tener una cancha en buenas condiciones, se nos complica un poco. Aparte estaba un poco dura, pero bueno, gracias a Dios se pudo conseguir el resultado. Sí, es un gran jugador, por suerte está con nosotros, pertenece al club, y es un jugador que nos brinda varias alternativas. Cuando juega de volante lo hace bien, cuando juega de delantero lo hace bien, cuando juega de segunda punta también lo hace bien. Entonces, bueno, espero poderlo disfrutar mucho más tiempo. Sé que varios equipos lo quieren y lo van a seguir queriendo, y bueno, sin duda en algún momento tendrá que ir. Gracias.